El valor de hacerlo juntos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hablemos hoy del aporte social, que es ese dinero que un asociado pone para que la cooperativa pueda realizar toda su labor solidaria. Y en esta época del año es muy importante que el asociado realice la actualización de ese aporte para seguir disfrutando de todos los beneficios que ofrece, en este caso, JFK. Para hablar de todos esos beneficios y de cómo se realiza esa actualización, vamos a conversar hoy con Carolina Giraldo, la directora de operaciones de JFK. Bienvenidos. Carolina, bienvenida. Feliz año. ¿Cómo has estado? Muy bien, Nacho. Muchas gracias. Igualmente para ti un feliz año. Gracias, gracias. Rico tenerte acá para que nos ayudes a explicarle a los asociados de JFK por qué es importante cuando estamos hablando de actualizar el aporte social. ¿Por qué es importante? Bueno, Carlos Ignacio, tenemos una serie de beneficios que están amarrados al aporte social. Entonces, debe el asociado actualizar su aporte social a medio salario mínimo cada año para no perder esta serie de beneficios que tiene la cooperativa. Cuando tú hablas de una serie de beneficios, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, tenemos varios beneficios como son las solidaridades, las asistencias, el participar también en la parte de los auxilios educativos. También tenemos que cumplir ese medio salario mínimo en aportes sociales para poder tener derecho a estos beneficios. Este, si estamos hablando de medio salario mínimo, es más o menos 580 y pico de mil pesos. Exacto. Entonces, el año anterior veníamos con un aporte social mínimo de 500 mil pesos. Con la suba del salario mínimo para el año 2023, el aporte mínimo debe quedar en 580 mil. Lo que debe hacer entonces nuestro asociado es actualizarlo a ese valor. Ideal, si lo puede actualizar o de una vez subir, incrementarlo un poco más, sería bien. Pero por lo menos que lo tenga en 580 mil pesos para este año. Bueno, ¿y qué tal si nos amplías un poquito sobre las solidaridades y sobre esos beneficios educativos? ¿Cuáles son puntualmente? Exacto. Entonces, recordarle a nuestros asociados que tenemos una serie de beneficios, por ejemplo, en la parte de solidaridades, por hospitalización del asociado, por muerte de un familiar del asociado. Tenemos un súper beneficio actualmente, que es la parte de desempleo, que es un nuevo beneficio que tenemos. Tenemos también, en caso de fallecimiento del asociado, si tiene también alguna pérdida en sus enseres, en su hogar, en su habitación, también tenemos una serie de beneficios. Y también la parte de auxilios educativos, que es un auxilio que él puede destinar, ya sea para su educación o para la de sus hijos, la de sus padres o la de su cóndico. Con JFK siempre he jugado por el lado de la educación. Educación, enfocados en la educación. Importante esto que me dijiste del nuevo auxilio por desempleo. Amplíanos un poquito. Perfecto. La parte del auxilio, entonces, por desempleo, entonces aplica si la persona tiene un contrato a término indefinido, hay una serie de beneficios, o si la persona es independiente, pues la persona independiente no se queda sin empleo, pero sí puede llegar a tener una incapacidad, la cual va a afectar que él pueda generar unos ingresos. Ese auxilio no tiene ningún costo. No, no tiene ningún costo. Solamente con que el asociado tenga actualizado su aporte social, de ahí la importancia que él actualice su aporte social, para que no vaya a perder de poder reclamar por cualquier situación que se le presente. Bueno, la palabra de este programa es actualización, actualización. ¿Cómo actualiza un asociado ese aporte social? Perfecto. Venimos con unas sorpresas, todavía no me puedo adelantar. En el momento pueden actualizar su aporte social en cualquiera de nuestras agencias. Van a las agencias, en la taquilla, dan el número de su documento de identificación y dicen que van a actualizar su aporte social. Y ahí el empleado le va a decir cuánto hace falta para actualizar su aporte social, porque hay unos asociados que no tienen los 500, pueden tener 520, 530, entonces para llevarlo hasta los 580 mil. Carolina Giraldo es la directora de operaciones de JFK. Carolina, gracias por acompañarnos y sobre todo recordarles a quienes nos están viendo y son asociados de la cooperativa, de la importancia de actualizar estos aportes. Sí. Nacho, muchísimas gracias a ti. Muy importante que actualicen su aporte social, que no se vayan a perder esos beneficios. Tenemos un tiempo por el cual ellos pueden venir a actualizar su aporte social, entonces es importante que lo hagan lo más rápido posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta aquí JFK, El Valor de Hacerlo Juntos. Nos veremos en un próximo capítulo. El Valor de Hacerlo Juntos El Valor de Hacerlo Juntos